Matías cruzaba como peatón esa avenida, fue un 16 de junio del 2008. Uno de esos autos, para ganar su carrera, se mete de contramano y atropella a Matías que iba cruzando por el medio de la calle con el semáforo a favor. Esta persona se escapa y Matías muere en el acto. Por pericias dichas en el juicio, iba a 150 kilómetros por hora en el momento que impactó por el cuerpo de Matías. Por eso creemos que murió en el acto, obviamente. Esta persona se escapó y estuvo desaparecida seis meses hasta que la justicia, casación de La Plata, le da la escarcelación.